El resumen del partido en la voz de Alberto Bengolea y Julián Fernández. Partido que se comienza a explicar a partir de que el universitario se va quedando con hombres menos, desde muy temprano. Es una de las primeras acciones peligrosas que termina con una mano dentro del área, una muy buena acción ofensiva, bien Calcaterra, antes bien el cambio del juego de Quispe, bien la llegada de Polo, el centro, la mano de Necaros, el árbitro que lo advierte y se cobra penal. Y aquí comenzarían las cosas del partido. Y Dorrena se pone enfrente al balón y falla. Y falla un penal sin dirección. Pero perdón, este dato es bien importante. Una discusión absurda. Ahí vemos la María a Benedetto y a Heredia. Tal vez más entendible la de Heredia desde el reclamo, no así la de Di Benedetto. El remate que ya hemos dicho, muy cerca al medio, no va a Esquinado. Con mucha facilidad Heredia, Atenas a la pelota, sacó el problema, pero atención que lo más importante allí fue la María de Di Benedetto, porque después, en esta acción, Di Benedetto comió una falta por detrás. Eran 24 minutos de juego. El árbitro le muestra a María, no se dio cuenta que ya tenía a María anteriormente. Para él todo continuaba. Y es el reclamo de todos que le hace ir donde es un cuarto hombre para darse cuenta que era roja. En 12 minutos recibe las dos tarjetas, Alberto. Ya está, se va. Uno dice, bueno, no le dio el tratamiento una falta por detrás, por ejemplo, al inicio de Erick González sobre Piero Quispe. Pero eso no te ampara a ti a ir a cometer esa falta. De acuerdo, pero por eso, más allá del tema, a los 24 de la U se queda con 10. Con 10 y un penal fallado a tu favor que te pesa también. Sin embargo, antes de terminar la primera mitad, la U tiene la más clara de gol. Este tiro libre que Cabanillas estrella en el post. Hoy en choque de cabeza, pero decíamos, el penal y esto. No encontramos opciones de gol para Manucci en el primer tiempo. Segundo tiempo y el remate de cabeza de Zucar es espléndido. Apenas a los 7 minutos, pelota parada. Cossío, que ha sido de los más altos en el partido, sirve la pelota. Va arriba muy bien Zucar. La cabecea esquinada abajo, imposible para Carvallo. En la espalda de Riveros aparece saltando. Ya luego comienza a hacer... Hay que recordar que el técnico hace un cambio y pone un volante más cuando se lesiona a Federico González. Y ahí recupera un poco el medio Manucci, que deja de jugar con dos puntas. Luego eran contras de Manucci. Ya para el segundo tiempo, con un hombre menos, a Universitario Deportes se le ponía la cosa todavía más complicada. Aquí hay penal. Un cambio de orientación. Es un control que no es claro a Arrasil. Por eso le queda el balón largo. Y la vemencia con la cual barre. Toca balón, pero después lleva. Dijimos, en el medio es una falta que no se discute. Pero Julián, eso no es lo peor. Lo peor es que viene la pechada de la gente universitaria. De Ureña, sobre todo. Todos cargan al árbitro. Y al final, cuando el árbitro deja pasar, digamos, ya está. Se va a tratar de cobrar el penal y Ureña le saca la pelota. Acá otra vez sigue. Provoca Arrasil. Y le complica la vida a su equipo. Porque este atajadón de Carvalho, que fue, de hecho, moralmente importante. Sin embargo, la cosa estaba ya muy complicada. La U tenía nueve hombres en la cancha. Yo creo que este atajadón de Carvalho es un vuelo desde los anímicos que lo hace jugar un rato más con el 1 a 0. La U, si no el 2 a 0, Manucci llegaba antes para mí. Pero ya eran nueve. Sí, ya eran nueve. Ya eran nueve. Por más que refrescaste todo el medio con Givin, con Pérez Guedes. La irresponsabilidad de Ureña lo complicó todo. Aquí, sin embargo, tiene la posibilidad del empate universitario contra Mate Valera, que va a ir al palo. Es decir, acá se hubo un acierto de la U. Cambió a sus cuatro hombres de ataque, por lo tanto tenía más. Dos volantes, Givin y Pérez Guedes. Dos delanteros, Urruti y Valera. Y con eso, a la heroica. Esos cuatro contra el mundo a tratar de lograr el empate. Acá estaba Erick González, que lo detenía a Givin. Tarjeta María, que nos había aparecido roja. Un tiro libre, que se le hizo un poquito más difícil. Por eso, casi poco ortodoxo la manera que resuelve Heredia, pero termina despejando el peligro. Y este es el gol. Había tiempo para trasladar. Zucar, que venía a despejar el córner, porque él había despejado. Llega Luz y Fresco para definir de esta manera. Claro, es un contragolpe. Hay que decirlo para que se dote lo que era el partido universitario. Se fueron todos al córner, todos. Llega Luz que no eliska. Llega Luz. Llega Luz. Gracias.